hola hola buenas bueno suele y miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día hoy revisamos la nintendo sweet light y se preguntaréis mucho pero una nintendo sweet light en el 2023 y yo os contesto claro que sí quédate hasta el final de este vídeo y te explico el por qué nos vemos después de la presentación del producto bueno ya hemos visto la presentación del producto vamos a empezar con el unboxing es una realidad que las consolas portátiles están de moda bueno yo diría la super consola como la steam la asus la última que ha salido la nenovo pero realmente estas consolas son son portátiles estas súper mega consolas que tienen un peso superior a los 500 gramos y además cuestan tienen un valor económico bastante grande yo me planteo que si en realmente son consolas portátiles porque para llevar una consola de ésta en el transporte público diariamente y demás la verdad que yo me lo pensaría sobre todo por el coste que tienen y realmente el peso de esta de estas consolas y son megas consolas mueven tienen una potencia extraordinaria mueven unos juegos que no podremos mover con ésta con ésta nintendo pero la verdad que para mí me cuestiono que eso sean realmente realmente consolas portátiles por eso hoy os traigo esta consola que he comprado de segunda mano en igual a poco a un precio muy muy bueno y me hacía esa reflexión que quería compartir con todos ustedes y realmente estas súper consolas que están saliendo últimamente son realmente portátiles y son realmente para el uso diario para llevarla en nuestros transportes y demás o simplemente si queremos jugar una partidita antes de dormir lo demás la verdad que una consola que pese más de 500 gramos tendremos que dejar caer los brazos en algún sitio porque creo que no que no es factible para mí y la que yo utilizo en el transporte diario y demás es ésta que esto sí considero yo que es una consola portátil la nintendo 2ds la verdad que me parece ya más esta la que la que está sin que no se cierra es una portátil que podemos jugar sin ningún tipo de problema metemos nuestro cartucho no necesitamos internet no necesitamos nada y a jugar nuestra partida esto pesa nada y para mí estos son realmente consolas 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 portátiles si es verdad que no podemos compararla con esta mega consola que están saliendo hoy en día yo tengo la nintendo si olé y para mí cuando la ha usado en algún transporte o ha usado algo para mí ya es pesada y grande y está creo que está en la frontera pero bueno no me enrollo más y vamos a empezar con el unboxing vemos la caja la verdad que para hacer una consola de segunda mano la caja está en perfecto estado como veis he comprado la de color turteja de esta consola han salido en cuatro colores en azul en amarillo coral y una gris y después también han salido en unas cuantas ediciones especiales y además de este color turquesa vemos aquí una fotografía de la consonda la consola nintendo switch light aquí vemos algunas características más aquí la parte trasera escribimos otro aquí no está diciendo el color que es el color turqueza y vemos lo por esta parte es que no está diciendo el contenido de la de la consola la marca por debajo vemos el número y algunas características más multilingüales vamos a pasar a abrirla para que veáis como como venía esta consola vamos a hacer un fast unboxing porque ya os comento que esto es una consola de segunda mano vemos como como venía tenemos aquí la consola la dejamos en un sitio y ahora la veremos más tarde vemos aquí el manual que es que nos traía y ya simplemente nos traía lo que es el cargador vemos el cargador que para mí es bastante grande este cargador tiene un puerto usb tipo tipo c y la verdad que comparado con la consola veo que el cargador es bastante bastante grande bueno ya tenemos aquí la consola vamos a sacarla de esta bolsita bueno ya la tenemos aquí la verdad que el diseño de la consola me encanta me gusta mucho este color turquesa esta esta consola cuando la compremos de segunda mano tenemos que tener mucho cuidado por el tema de los de los joy con de los problemas que nos dan que tarde o temprano tendremos problemas con ellos y tenemos que calibrar lo que es el joy con que ahora veremos cómo se calibra antes de comprarlo tenemos que mirar que los tornillos no la hayan abierto comprobar que nos entre los cartuchos y comprobarlo detenidamente muy bien porque como ya he comentado tarde o temprano el problema con el problema con los joy con aparecerá una persona que tenga una caja de la consola sin también cuidado como esta nos puede dar una pista que puede cuidarlo el producto la consola venía con este protector de cristal y además también venía con esta con esta funda esta funda podremos poner aquí el cable y los huecos y la funda como vemos entra aquí perfectamente es una funda de tapaduras lo que nos protegerá nos protegerá bastante el precio de esta consola me ha costado 100 euros el precio de esta consola nueva puede estar sobre 200 210 euros según la oferta que podamos coger tiene un peso de 277 gramos que ya es un peso considerable cuando llevemos un ratito tiene una medida de 208 milímetros por 91 con un milímetro y un grosor de tan solo 13.9 milímetros vemos los joy con los botones de a x y botón de más el botón de menos del volumen para capturar pantalla tenemos la una cruzeta los joy con el botón de menú está como hemos visto por aquí hemos visto el cargado antes tiene para cargar lo que es el cargado un puerto usb tipo tipo c viene con una con una batería de 3570 miliamperios está según nintendo esta nos puede dar una autonomía de tres horas hasta siete horas y el tiempo de carga es de tres horas pero vamos está eso es muy relativo porque si la estamos utilizando con unos auriculares bluetooth o según el juego que utilizamos pues la verdad que no puede llegar ni a las tres horas pero bueno siempre tenemos la si salimos en un viaje largo de llevar nuestra powerbank y ponerla a cargar vemos por aquí atrás que nos trae dos dos altavoces dos altavoces estéreo viene como con una pantalla una pantalla ls de táctil de 5,5 pulgadas que nos da una resolución de 1200 x 720 píxeles como hemos comentado viene con conectividad wifi y viene con bluetooth 4.1 el procesador que nos trae es un nidia custom tegra y una de las unos de los defectos que trae que viene con un almacenamiento de solo 32 gigas si es verdad que es ampliable por aquí a través de una tarjeta micro micro sd de hasta 22 gb y por aquí tenemos lo que es la apertura de los huecos vemos la apertura de para meter lo que son los huecos por aquí tiene una entrada de ya de 3,5 milímetros para nuestros auriculares el ventón de encendido y apagado y para subir y bajar el volumen como estamos viendo aquí vemos también los los gatillos y esto en concreto es lo que es la lo que es la la consola la consola portátil de nintendo que la verdad que a mí me que a mí está por toda la tanto esta como la nintendo si dole me encanta vamos a encenderla vamos a jugar un poquito con ella vamos a ver cómo se ve esta pantalla y demás y pero antes os voy a robar 20 segundos 20 segundos para pedir una suscripción una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo la suscripción no te cuesta nada es gratis cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo muchas gracias por suscribirte y continuamos con la review bueno vamos a ponerlo en marcha le damos al botón esta consola la estoy utilizando como una segunda consola y todos los juegos que tengamos la primera consola comprado lo podemos pasar perfectamente a esta a esta consola vemos ya la pantalla algunos el interfaz igual que la nintendo si vemos algunos juegos que yo ya ya tengo una cosa que os quería comentar cuando compramos una una consola de esta tenemos que irnos aquí a los a los mandos perdón tenemos que ir aquí a la configuración tenemos que ir mandos y sensores y tenemos que calibrar las palancas para saber antes de comprarlas si pueden tener algún problema o no le damos vamos para el lado tenemos que moverlo no se puede salir del cuadro arriba para abajo y si se queda en el punto medio es que la palanca está bien si nos vamos ahora a la otra la movemos esto es esencial en esta consola porque ya os digo que tarde o temprano tendremos problemas con los con los con los tenemos que moverlo por todos lados y si sortamos se tiene que quedar en medio eso está diciendo que no vamos a tener de momento problemas con los con los auriculares sin ningún tipo de problemas pero aconsejo que utilicéis auriculares de ya de 3,5 milímetros porque con el bluetooth la batería la verdad que dura mucho mucho menos vamos a probar un juego de esto de por ejemplo de moto bueno ya tenemos este juego bueno ya tenemos este juego la verdad que esta pantalla comparándola con la de Nintendo Switch la verdad que hay diferencia ahora la nintendo Switch o lest pero bueno se ve también muy bien vamos a pasar y probar otro nos salimos la verdad que este juego me encanta este juego es muy sencillo pero la verdad que es muy distraído la verdad que es un acierto de juego bueno, vemos que como se ve la pantalla la verdad que es una consola sin ningún tipo de problema vamos a ver algún juego más exigente como este de coches bueno, ya tenemos el juego cargado vamos a jugar un poquito vemos que estos juegos sin exigentes se ven también muy bien vamos a darle el máximo volumen para que veáis como se escucha el máximo volumen la verdad que los altavoces no son su punto fuerte bueno, ya hemos visto el funcionamiento de esta consola que me encanta y pasamos a las conclusiones finales hemos repasado esta consola esta consola, la Nintendo Switch Lite es una consola que para mí ya está en los límites de las consolas portátil una consola con mayor peso y con mayor tamaño no la aconsejo como consola portátil porque esta consola podemos acostarnos en la cama y jugar con ella perfectamente podemos dejar en nuestro sillón en nuestro transporte diario meterlo en nuestro bolsillo de cualquier chaqueta o de cualquier mochila ya consolas más grandes como las que están saliendo ahora las mega consolas de estas portátiles la verdad que son unos consolones pero por precio y por tamaño y por peso no la veo como realmente consolas portátiles como hemos comentado yo sigo aconsejando esta consola en pleno 2023 es una consola que si tenéis que comprar de segunda mano tenéis que revisarla muy bien no tengan problemas los Joy-Con y demás y si la podéis comprar nueva pues mucho mejor y esto es lo que os puedo decir de esta Nintendo Switch Lite que recomiendo aún en el 2023 que me ha encantado como todas las consolas de Nintendo si os ha gustado este vídeo dadle un fuerte like suscribiros al canal contra más suscriptores más posibilidades de productos para analizar para ustedes muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!